Hola, mi nombre es Edgar y bienvenidos al video del día de hoy donde Trevor, Michael y Franklin se irán de vacaciones Pero, sin antes decir esto, es muy importante que le des un like para que no se vaya a caer el avión En serio, porque siempre me pasan cosas muy extrañas cuando estoy jugando GTA V Y ahora que me voy a llevar a los tres personajes, no sé realmente qué vaya a pasar, ¿verdad? No sé realmente si se vaya a caer Por cierto, por cierto, suscríbete si quieres que nos vayamos todos de vacaciones El botoncito rojo de aquí abajo y dale like si quieres que el viaje sea gratis Y ahora sí, vamos a por ello Obviamente algo súper importante para estas vacaciones, pues obviamente es juntarnos con el Tito Franklin Y con el Tito Trevor, no sé si Trevor vaya a venir, ya saben que es un poco... Ya sabe, ya tú sabes, hermano Primero con el Tito Franklin, ¿no? Que muchos aman a Franklin Me incluyo, me incluyo, la verdad A ver, ¿qué dice? Me encantaría decir contigo Sí, llámame genial, voy para allá Ok, perfecto, dime dónde estás, hermano Y voy haciendo la segunda llamada, ¿eh? La verdad me traje este carro y no un deportivo Porque como lo vamos a dejar en el aeropuerto Sí, exactamente, vamos a agarrar un jet privado Porque vamos a ir a las islas Así es, vamos a ir a una isla de vacaciones Va a estar bastante nice Espero verlos a todos por allá, en serio Epa, ya llegué, hermano ¿Sigue siendo un ángel? ¿En serio? Y ni siquiera tiene piernas Obviamente nos falta el buen amigo Trevor Vamos a ver si quiere venir Vamos a ver, vamos a ver si quiere Tengo una buena noticia y una mala Es que Franklin es un ángel Y la otra es que Trevor ya se nos unió Trevor, ¿qué onda, hermano? ¿Qué onda? ¿Están listos para estas vacaciones? Espero que para el próximo video Franklin ya no sea un ángel O sea, sí se tinto Franklin y todo Pero pues, no queremos alas O sea, no queremos... En verdad, no les voy a mentir Si me causa un poco de conflicto Las gigantes alas que tiene Franklin En serio, se las iba a quitar Pero dije, no, él tiene que dejarles Dejar el nido Y pues bueno, ya venimos aquí con todo Y el equipaje Y vean, la policía no me va a hacer nada No me va a seguir Porque hemos comprado los boletos de avión y todo Ahí está el jet Ahí está el jet Al cual nos va a llevar a la isla Así es, va a estar muy épico Se van de vacaciones Yo que tú le daba like Porque me contaron que si tú le dabas like Pues íbamos a ir todos juntos, ¿no? Y si te suscribías Que pues iba a ser una fiesta bastante increíble Así que ya sabes Aparte, me comentaron Que había unos jet Unas motos acuáticas Que... Eso, eso Ustedes no vieron nada Que podías andarte paseando Bien tranqui, bien a gusto A ver, súbanse Porque las vacaciones Están por comenzar, bro Se va a poner buen ardo, eh Se va a poner buen ardo Es una isla bastante, bastante pro Planchitas Motos acuáticas Un hotel De chupete Todos arriba Perfecto, perfecto Vamos a prepararnos Para despegar Este jet lo rentamos entre los seis Ya saben Sobran millones de dólares por aquí Sí, chea No, la verdad no Somos bastante, bastante Considerables con los precios Y ahora sí ha llegado el momento De ir a esa isla Que la verdad Se van a sorprender cuando la vean Está increíble Aquí venimos todos Toda la people Viene aquí ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos a punto de despegar aquí Torre control, torre control Pido permiso para despegar Por favor 10-4 10-4 Confirmo Elevamos, elevamos Tren de aterrizaje guardado Perfectiño Ahí está La isla Nada lejos Tranquilita Algo relax Por si ya son los 2 de la mañana Nuevamente No lo puedo creer Tengo que mejorar mi vida ¿Qué me está pasando? Pero es He estado trabajando en un proyecto Bastante fresco Bastante bueno Que lo van a ver próximamente Y bienvenidos A las islas Caimán No, no, no Está increíble Coméntame si alguna vez Estás perdido En una isla Durante 5 años Coméntalo Yo sé que a muchos les ha pasado Nada, cierto Es broma Pero vean esto Está increíble La verdad Es una isla Con bastantes secretos Dicen que hay Animales Hay cosas que Que tienes que investigar Es el momento de aterrizar Es el momento de aterrizar Creo que es el momento Más difícil Pero estoy viendo un planito Por allá No estoy viendo un planito por allá Que creo que va a ser El lugar perfecto Para aterrizar Aquí, aquí No, 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 no Va a ser acá Va a ser acá Sí o sí, hermano Sí o sí ¡Vámonos, Ricky! ¡Vámonos, Ricky! Es que obviamente Pues estos árboles Ya saben, ¿no? Son para detenerse Ahorita vamos a ir a dar el rol En las motos acuáticas Y todo Nos vamos a ir a pasear Vamos a sacar los racers Las motos Nada, nada Se va a poner chidísimo Y nada Pues vamos manejando Con el avioncito Tranquilamente El jet Perdón Vamos manejando con el jet Es para esto, ¿no? Es para esto el jet Acá sin nada de estacionarlo ¿Dónde debería de ir? Ahí justo Bueno, ahí va un helicóptero Pero, en fin No pasa nada A lo que los voy a llevar ahorita A todos Obviamente Ahí viene la pipo La raza ¿No? Sí, ahí están ¡Eh, eh! Por acá Excelente Ahora Les comentaba ¿No? Les comentaba Los voy a llevar al hotel Más épico De toda esta isla Creo que es una casita De cuatro paredes Pero yo considero Que es el hotel Más épico Que van a ver En todo GTA V Vean eso Tenemos hasta playita privada Y todo Lo bueno que aquí Obviamente no sale el megalodón Porque imagínense ¡Ah, bro! ¿Que sale el megalodón? Nah, eso no te lo creo, hermano Sería bastante loco, ¿verdad? Vean el agüita bien clarita Hermosa Creo que ahorita me va a alcanzar El buen Trevor, ¿no? Por ahí deben andar Las motos acuáticas Y todo eso también Vean, vean Ahí vienen, ahí vienen Perfecto, perfecto Hotelitos Cinco estrellas Ahorita les voy a mostrar A los Yeski y todo eso Vean nada más Recepción ¡Eh! ¿Qué onda? Llegué, por favor Denme tres entradas Ahí viene Trevor El buen Franky Nah, nah, nah Estamos preparadísimos ¡Eh! ¡Por favor! ¡Buena entrada! ¡Eh! ¿No hay nadie? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Yo no hice nada, hermano A ver, vamos a ver Si está alguien por aquí ¿No? Esto simplemente es un baño O sea, por si ya te urge Que dices ¡Hermano! ¡Ya me hago del baño! Pues vienes aquí, ¿no? Y te refugias Haces del bañito Pero al parecer No hay nadie Bueno, bueno ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué onda? No, 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 no Señor, 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 señor Esta ha de ser el guía Lo siento, bro Lo siento Fue mi culpa ¡Uh! No, no, no Era broma, era broma Era broma Ya están haciendo la carnita Y todo eso ¡Oh, bro! Vamos a comer súper bien ¡Eh! Miren estas vistas Playita Adentro de la isla ¿Qué más quieres, hermano? ¡Uh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué más quieres? La verdad está genial Hermano Y por la puerta de arriba Dígame que vamos a ir a pasearnos Yes, Kiss Me acompaña mi buen amigo Trevor Trevor, Trevor ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Tranquila, tranquilón Y se está preguntando ¿Dónde está el Tito Franken? Ese men Ese men anda volando Por allá en lo alto Dijo Yo no necesito una moto acuática Te alcanzo volando Aunque... No lo veo, ¿eh? No lo veo Tal vez chocó con una palmera Que puede ser lo más probable La verdad Esto no lo intenten en casa Esto no lo intenten en casa Y... ¡Wow! ¿Vieron eso? Sales a otro lugar Creo que sí Franken se perdió Aquí hay mucho desorden, ¿eh? Aquí hay mucho desorden ¿Qué? Vamos a perder la moto No, no, no Sí salgo, ¿eh? Hemos quedado atrapados No lo puedo creer Pero obviamente no es vacaciones Y no buceamos Así que... ¡Vámonos! En esta buena actividad de buceo No me va a acompañar el buen Franken Ni el buen Trevor Se fueron a dormir al hotel Ya saben Cansados, ¿no? Pero vean esto Vean una ballena Por allá tenemos... ¿Qué onda? ¿Un tiburón? ¿Otra vez? No, 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 bro Yo, yo No, no, no Yo no quiero problemas Yo no quiero problemas, gracias ¿Vieron eso? Me está haciendo un tiburón A su derecha pueden ver la nada Y a su izquierda también la nada Bueno, ahí va Nemo Creo que es el momento De ya irnos de esta isla Irnos de las vacaciones Que nos merecíamos ya, ¿no? Después de tantos meses Eh... Pues llegando a banco Siendo policía Prácticamente siendo de todo En GTA V Creo que es el momento De regresar a la ciudad Ya después de estas buenas vacaciones Adiós isla No, puedo creerlo ¿En serio? ¿Me ponen cinco estrellas? O sea ¿No hay video Donde no me pongan la pol... No ¿Dónde está Franky? No ¿Y Trevor? Esa isla tiene secretos, eh Esa isla tiene secretos Y yo no voy a volver a investigarlo, eh Yo no voy a volver Ahí asustan Y no quiero ir de noche, eh Aún me sigue la policía Así que saltamos de aquí ¡Vámonos! No, no, no No, no No, no Perfecto, perfecto, perfecto ¡No! ¡Bro! 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 No puedo creerlo de verdad O sea No hay video En que no me pase algo Y aparte me cobran cinco mil dólares Pero en fin Creo que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Ya sabes Mi nombre es Edgar Dale like Suscríbete en este momento En el botoncito de aquí abajo Y sígueme en mis redes sociales Así que nada Júense mucho Los veo el día de mañana Con un video nuevo Tal vez de piratas ¿Qué opinan? Un video de piratas ¿Estaría bueno? ¿Sí? ¿O en el pastel? Y ahora sí Adiós ¡Suscríbete!